Hay dos INES, el de Lorenzo y Ciro y su sueldo de 262 mil pesos. Y el INE del Pueblo, el que esté en los módulos, el que te da la credencial, el que te atiende, ganan 7 mil 664 pesos. Lorenzo y Ciro le pagan a ellos, a los que de verdad trabajan, 7 mil 664 pesos. Mientras de este lado tienen seguro de vida, de separación, de gastos médicos mayores, colectivo de retiro, aquí no tienen nada. Tienen 260 asesores, tienen combustible, 3 mil 500 pesos al mes, tienen apoyo para alimentos, 11 mil 970 pesos al mes, más que lo que ganan los trabajadores. Aquí se sirven con la cuchara grande. Tuvieron de aguinaldo, 350 mil pesos. Mientras los trabajadores del INE, 5 mil 169 personas, tuvieron solo 12 mil 773. Cuando nos preguntan si estamos en contra del INE, estamos en contra de este INE de excesos y privilegios de derroche. Estamos a favor del INE del Pueblo.